Hola amigos, hoy me temo que toca una reparación, ojalá sea posible la cuestión es este anafe eléctrico o cocina eléctrica resistiva parece que esta hornalla no estaría funcionando vamos a intentar medirla por lo que pude ver, acá tiene una especie de... no, ahora no lo escucho anteriormente escuché como un click este sí pero se supone que esta es la que funciona y esta se supone que no bueno, no importa se supone entonces que tenemos dos resistencias de alta potencia estamos hablando creo que 1500W esta y 700W esta otra y cada una tiene este control acá debe tener un termostato bimetálico o algo así bueno, ya a temperatura corta así que lo primero que vamos a ver efectivamente es verdad que una de las hornallas no funciona bueno, acá ya tengo 70 ohms que probablemente, y esto es un problema esté pegado el termostato de esta acá tiene un neón y esta cuando prendo no hace nada bueno, no vemos variación de... pero lo que no me gusta es que este por algún motivo quedó pegado a ver, qué pasa si yo lo enchufo así como está también vamos a enchufarlo bueno, ahí se ve sí, efectivamente prende la luz o sea que esta estaría funcionando por más que lo pongo acá mínimo hay un problema con el termostato de este y un problema con la resistencia de este otro a ver si este sí prende sí ahí vemos que prende pero vamos a ver si calienta esta sí calentó y esta nada esta está fría pero bueno, esto es un problema yo creí que ahí en mínimo directamente tendría que apagar pero no, no apaga un problema con el bi-metálico este grave, eh bueno, no sé cómo funciona pero se supone que si la pongo en mínimo o tendría que tener una posición de apagado ah, bueno, ahí apagó ahí se escuchó sí, me parece que habría que regular un poco mejor este termostato voy a esperar a que corte otra vez vamos a poner un poquito ahí cortó no me deja muy tranquilo bueno, y veamos efectivamente ahora sí tendría que tener estos circuitos abiertos ninguno de los dos está activado ahora vamos a hacer la cuenta efectivamente acá nos da resistencia alta infinita y si activamos esta no se mueve de acá así que es probable que esté quemada esta resistencia lamentablemente no sé si se consigue el repuesto aunque vamos a desarmarlo y ver qué nos encontramos adentro quizás es un problema con el bimetálico o algo algún contacto y está ahí activó efectivamente 70 ohms podemos, eh, perdón sí, sí, 70 ohms podemos hacer la cuenta de qué potencia o corriente tenemos ah, intentemos hacer la cuenta suponga que tenemos 220 volt acá en Argentina dividido 70 ohms redondeando tendríamos una corriente de 3,14 amperes casi pi si multiplico esto ahora por 220 quiero saber de qué potencia es este sí, aproximadamente 700 watts acá ya está caliente en este pero el problema es este otro así que bueno, intentemos desarmar tenemos un fusible térmico que este fusible térmico por lo que veo solo está puesto en serie con el primer disco con este que feo esto medio todo desarmado así que quizás porque fíjense acá tenemos la alimentación ¿no es cierto? supongan por ejemplo que no sé este es el neutro y el rojo el vivo neutro va hacia el bimetálico el termostato y del termostato va hacia la resistencia y además del neón que tenemos también una pequeña resistencia por ahí y el vivo o fase va directo quizás sea al revés bueno, da igual o sea que acá no tenemos fusible térmico en este pero en este sí porque si bien el neutro digamos va al termostato y del termostato a la resistencia el vivo o fase pasa a través de este fusible térmico así que es probable si el fusible se dañó solamente me va a afectar al funcionamiento de esta resistencia y no el de esta otra esto lo vamos a saber en segundos realmente muy fácil vamos a medir la resistencia en sí que sería esto si tiene un movimiento medio llamativo bueno no el problema no es el fusible térmico sino que es la resistencia en sí el fusible el fusible está bien el fusible no se abrió así que el problema evidentemente está en la resistencia a desarmar esto y ver que nos encontramos ahí dentro bueno ya saqué la resistencia acá la tengo efectivamente 230 volt 1500 watts este era el más grande pero me temo que no, no hay forma acá tenemos circuito abierto y esto creí que quizás podría llegar a abrirlo pero no evidentemente no voy a tener que ver si consigo el repuesto y simplemente reemplazar toda la resistencia bueno acá ya lo tengo cambiado no es la marca no es original pero bueno calculo que va a funcionar acá tenemos la original que alguien se ocupó de destruirla no voy a decir quién fue habla bueno está claro ahí se ve la resistencia daba toda la vuelta y evidentemente en algún lado estaba cortado pero bueno no es algo que se pueda reparar porque tiene esta especie de cemento bueno no sé qué es lo que le ponen así que lamentablemente esto no se puede reparar esta otra es distinta ahora vamos a verla a ver si puedo abrir acá como ven está la bueno la resistencia nueva vamos a ver qué resistencia tiene específicamente y calcular cuál sería la potencia ahí se ve sí entonces antes de conectarla vamos a medir tiene 35 ohms aproximadamente medio falso contacto ahí está bueno 34.4 a ver vamos con mi secretaria que hace la cuenta mostrar la cámara hace 220 volt 220 esto como es 100% resistivo es muy fácil 220 por 220 sería 220 volt al cuadrado 220 ahí está igual dividido dividido la resistencia ¿cuánto dijimos? 34.4 dividido 34.35 34.35 ¿qué pasó? ¿borraste todo? da vuelta dale sí pero que se vea 220 por 220 pero le uso sí dale 220 no 220 voy a cambiar esta secretaria que me parece anda más o menos para las cuentas no pero es verdad dale dividido 35 35 ohms más o menos ahí tenemos la potencia serían 1382 watts de esta de este anafe así que bueno creo que funciona funcionará bien espero vamos a probarlo ahora con el medidor lo bueno es que al ser 100% resistivo no tenemos que tener en cuenta el factor de potencia ni nada raro así que vamos a armarlo y medirlo bueno ahora sí vamos a probarlo tuve que modificar este termostato que era como que quedaba pegado y bueno ahí medio que que siempre estaba en conducción esta resistencia que era la más chiquita fíjense ahí activó aproximadamente 700 watts y esta otra que tenemos 1345 y las dos juntas llevan a casi 2000 watts estamos hablando de aproximadamente 10 amperes 9 9.2 así que bueno esperemos que dure jajaja